¡Guau! ¡Qué belleza! Y sí está lindo, ¿eh? ¡Qué lindo está esto! Definitivamente el azul. Ok. Baños, otro baño, regadera. Esto está bien chévere. Oye, esto está chéverísimo. Sí, yo pensaba que iba a ser un poquito más pequeño. Pero qué bueno que hay espacio. Sí, ¿y ya le diste tu cama? Después de uno estar una semana encerrado en la habitación del hotel. Esto es un paraíso. Por fin. A ver qué viene, a ver qué viene. A ver.